Música Shalom Alejem, este es Rafael, buenos días Comenzamos una semana nueva Estamos listos para los retos ¿Por qué empiezo así? Vamos a imaginarnos Que ahí va a haber una guerra, Dios libre Y el enemigo llega sin avisar Los habitantes de la ciudad no van a estar listos para la guerra Pero si los habitantes de la ciudad sabían que el enemigo iba a llegar Los habitantes de la ciudad iban a estar listos para la guerra Había un refrán, no me acuerdo si lo escuché Si me acuerdo bien de la guerra avisada, no muere gente Vamos a comenzar esta semana Y tenemos que saber Cada uno de nosotros que esta semana Va a traer nuevos retos Tanto espirituales como personales Si comenzamos esta semana Sabiendo que va a tener Nuevos retos O cosas que van a estar afuera De nuestro control Vamos a estar listos para la guerra O listos para la batalla O vamos a empezar una semana un poquito más fuerte Pero si comenzamos la semana No estando listos para la batalla El enemigo nos va a coger No preparados Tenemos que estar listos esta semana Empezar esta semana fuerte Saber que van a venir retos Y que cada reto que viene esta semana Es un reto que nos envía Hashem Que nos va a purificar Que nos va a ser mejores personas Que nos va a crecer espiritualmente O financieramente Es un reto que nos va a preparar para algo mejor Si comenzamos a ver la vida de esta manera Y comenzamos en la semana así Pensando positivo y listo para la batalla Y ya no podemos entrar en la pelea Pensando que vamos a perder Vamos a entrar en la pelea Pensando que vamos a vencer La vida Tenemos que entrar Tenemos que caminar en esta vida Pensando y siendo positivo De que vamos a vencer Si tú comienzas esta semana así Listo para las pruebas Listo para crecer espiritualmente Listo para la batalla Cuando llegue el enemigo No te va a coger Fuera de base Como dicen O te va a agarrar No preparado para la batalla Vamos a estar listos para la guerra Vamos a estar listos para esta semana Sabiendo que va a haber retos Que van a haber nuevas hazañas Que tenemos que hacer Si comenzamos así Vamos a estar listos Para la semana Tenemos que estar listos Ser fuertes Y saber Que hay un Dios allá arriba Que nos está velando Que nos está cuidando Que está pendiente De cada cosa que hacemos Y que Él tiene el control de todo Y que Él sabe lo que es mejor Para nosotros Si comenzamos así Va a ser una semana buena Vamos a estar positivos Nada nos va a deprimir Vamos a estar alegres Vamos a estar fuertes Y al final y al cabo Vamos a ver cada bendición Que Hashem nos da En cada cosita que pase En nuestras vidas Entonces vamos a comenzar La semana fuerte Positivos Alegres Listo Sabiendo que cada cosa Que nos pasa Es un paso más Hacia la redención Hacia Hacernos mejores personas Una puerta que se cierra Pero se van a abrir más puertas Siempre comienza así Empieza así Ya tú verás Como te va a ir bien Y todo Vamos a echar De la mejor manera posible Hazaco Baruch Que tengan una semana bendecida Que Hashem los bendiga Que tengan paz Alegría Felicidad Salud Y todo lo bueno Que Hashem abra las puertas del cielo Y nos envíe Todas las bendiciones que hay Hazaco Baruch Buen día